Comunicarles y contarles a la comunidad científica de Noblar que el viernes de la semana pasada recibimos la resolución de aprobación del programa de fortalecimiento de la ciencia y la técnica para las universidades nacionales. Este es un programa que surge del CIN y que con el cual habiendo sido aprobado vamos a contar con cinco millones quinientos mil pesos aproximadamente para la inversión en ciencia y tecnología en la universidad. Los ejes que hemos estado trabajando tanto con las sedes del interior como con el museo, el cenit, el parque y los departamentos de capital son cinco que comprenden equipamiento, infraestructura, formación de recursos humanos, financiamiento de proyectos y comunicación científica. Hemos sido los únicos casi a nivel nacional que han sido aprobados de primera instancia, es decir que no han hecho observaciones lo cual muestra una coherencia entre el diagnóstico y las actividades y el presupuesto planteado.